Contexto de por qué comprar una RTX por cosas de IA, por un par de temas del PC, por temas del VTubing, por temas de VTubing, por temas de cámara también. Muchas juegas, a jugar por tal RTX también. La función de Lolo es gratis, hay que pagar, no tengo ni idea, yo no he pagado por el Blitz de momento. Si hay que empezar a pagarla, ya te digo que yo no lo voy a pagar. Que wea. Yo con mi espada larga en la mochila. Es la única razón por la que le gané, porque tengo la espada larga. No, literalmente no vi. No pude ver para esquivar. Me pena. ¿El Blitz te muestra el Lolo del rival? No, no es el Lolo, es el Lolo dependiendo de los ítems. O sea, no puedes saber el Lolo real de ellos. Tipo, haz un aproximado del Lolo que te sacan en ventaja, dependiendo de los ítems. O que tú le sacas. ¿Para qué vale eso? Sobre todo vale para tener una... Tener más claro... Te vale para tener más claro cuando le estás sacando ventaja a un enemigo o no. Obviamente hay personajes que tienen power spike y temas del estilo y demás. Y hay que saber ese tipo de cosas. Pero para el jugador novato, 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 hiper novato. Por lo general, hay que admitirlo. Si tú tienes más solos en objetos que él, le ganas. Punto. No hay más. Le ganas. Cuando no tienes ni idea de cuánto vale cada ítem y demás, te puede regalar bastante. Saber cuándo tienes que pelear el 1v1. ¿Sabes? Más que nada eso. Obviamente no te va a ganar partidas esa wea, pero... Es eso, pues vas a saber mejor... Te vale para saber mejor tus peleas. Sin más, qué pelea agarrar igual no. Te vale para medir tus peleas. Voy a ir Hidra Volaz porque leí... No me acuerdo dónde, en qué tweet vi. Que por alguna puta razón, la Hidra Volaz da más daño con los barriles de GP de lo que debería. Obviamente renta más con crítico el personaje, pero... Quiero ver. Quiero testear. Bastante épica la pelea, hay que decirlo. ¿Qué opinas del nuevo modo que quieres sacar Riot del 2v2v2? 2v2. Cualquier cosa me vale, que llevamos en actualizaciones de verdad un buen rato. Que saquen cualquier cosa, no me importa, pero que saquen algo, por favor. Que saquen algo, fin. Este juego a veces... Hay que admitirlo. A veces este juego es una cosa. Lástima. ¿Sabes que estoy pensando en bulldearme? Colosón de acero Es que siento que si no me van a one-shotear demasiado Nah, me hago dash y listo Esta partida es lo mejor Ya que están jugando a one-shotear o ser one-shoteados Casa Yo con mi combo de barril en la mochila ¿Y sabes lo mejor de esto? Por intentar matarme Miren ¿Cuándo crees que cambie el motor gráfico? Ah, nunca Este juego ya no lo van a cambiar nunca No hay forma Bueno, o sea, hay forma Pero Riot no creo que gaste tanto dinero en eso Demasiado Simplemente muchos dineros ¿Y mi R? ¿Dónde fue? Bueno, no sé dónde la tiré ¡No! Siento que realmente no me hace falta ¿Puedo solo Baron? O sea, yo creo que puedo solo Baron, pero... Me gustaría saber cuánto holo he conseguido con la Q Mil Aquí se da Y la sal ¿Qué alma? ¿Cuántas almas tiene el Thresh? ¿2 o cómo? ¿O cómo? Me falta un golpe Al final tenías razón No, que es de los mejores junglas del parche Wow, increíble Como en el parche pasado Y en el parche pasado a ese 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 Como lo repetí como 8 veces Pero no Tenía que sacar Nick Daboom la lista Para que la gente me hiciera en caso Para que la gente me hiciera en caso No, pero sí Yo ya sabía que estaba roto Estaba roto cagar El personaje no debería de estar así Me parece extremadamente broken Es mejor Naboly ¿Para qué me voy a hacer Naboly? Cuando tengo producción de enfriamiento infinita ¿No te gusta coleccionista con GP? Es que normalmente Donde va el coleccionista Va la manamune Aquí Y la verdad es que la manamune En Urf Es mucho mejor Que Que el este Porque el coleccionista Vale lo de Meter crítico, letalidad y demás Pero 120 de AD O una cosa así Por favor Volvó el minuto 16 Volvó el minuto puto 16 ¿No has usado WhatsApp Plus? No Mucho enfermita lo usa ¿Y para qué voy a usar esa cagada? O sea, no joda ¿Para qué voy a usar eso? O sea, es arriesgarme Bajarme una pk de una aplicación oficial Es arriesgarme Básicamente A que A que me contraja A que Entiendo si fuera una aplicación útil Como YouTube Eh Bang Bang Que te da Una Esta wea de Que te da el premium free O alguna cosa así Pero ¿Para qué? ¿Para qué voy a querer Que se filtren todas mis conversaciones Por poner un fondito distinto? ¿Cuánto me falta para el 100% de crítico? ¿Qué puedo pillar? Mira, esto me gusta más Sobre todo para no Para que no me buenchoteen No sé ni cómo lo maté Pero muy bien Vale Punk Oh my god El mejor cese del juego La muerte Ah, pero qué mamón El hueón sin papá Cuando no te quiere dar la pentakill Bueno, no es pentakill Pero Oh, concha de su madre Bueno, morimos todos Es que, mirad Me da 35 de AD Más 74, 75 O sea, son 110 de AD 110 de AD Más 44 de daño físico Más 142 de daño físico O sea, me da Esto me da como 200 o 300 de daño Solamente la malamune Y además de eso me da vida Porque el maná en este juego En este modo es vida O sea Me lo da todo De verdad, la malamune está rotísima En este modo de juego Yo no sé por qué O sea, soy super tanque Sin ningún sentido Ah, pero ¿por qué acaba la vinculia? Nadie está roto Ah, pero no sé Y 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